Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Los pensamientos obsesivos tienden a ser seguidos de la compulsión. Las compulsiones son conductas repetitivas que la persona se siente impulsada a realizar y realiza. El bebedor bebe una y otra vez. El jugador juega y vuelve a jugar. Una conversación con cualquier persona adicta, ya sea a una sustancia química o a una conducta, se expresará de manera similar. Es algo irreprimible. Me es imposible decir que no. No puedo controlarme. No puedo detenerme. Leyendo el capítulo 7 de Romanos, podemos ver algo parecido en el testimonio de Pablo. Hay dos fuerzas en un ser. El versículo de hoy no se refiere particularmente a las adicciones, sino a la situación de Pablo, que es extensible a todo el género humano. El apóstol Pablo es valiente en ponerse como ejemplo, no de perfección, sino de pecado. Tan solo en este capítulo revela su codicia. Versículo 8. Reconoce que el pecado lo engañó y lo mató. Versículo 11. Dice que si es carnal y vendido al pecado. Versículo 14. Admite que en su carne no habita el bien. Versículo 18. Y declara que la ley del pecado está en sus miembros. Versículo 23. Confesiones públicas de este tipo no son frecuentes, pero la verdad es que, hablemos o no de ello, todos batallamos con el pecado. Siempre recordaré una conversación que tuve con el profesor que me enseñó a conducir. Cuando le pregunté sobre la velocidad adecuada para circular por ciudades y carreteras, me dio diversas normas y explicaciones, según el código vigente. Pero concluyó diciendo, lo más importante de todo es llevar la velocidad que permita que tú manejes el coche y no que el coche te maneje a ti. Esta sentencia puede aplicarse al arte de dirigir nuestra propia vida y sus inclinaciones. ¿Soy yo quien tiene el control de mi existencia o estoy a merced de hábitos, obsesiones y compulsiones que limitan mi libertad? Cuando estamos bajo la dirección de las fuerzas del mal, acabaremos expresando el mismo sentimiento que el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en última instancia, tenemos la salida en Jesús. Él hará que ese vehículo nuestro, nuestro ser completo, puede estar sometido a la dirección divina. Y finalmente, digamos también con Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.